El día de la isla A medida que va pasando el día Después vamos a hacer un video más Para que vayan a apreciar lo que estamos haciendo Hoy vamos con el torque marín El otro tenemos que hacer un cambio de aceite de pata de motor Así que vamos con el torque Y bueno, a disfrutar Acompáñenos Nos vemos amigos